¿Qué tal camaradas? Muy buenos días, hoy siendo las 7 de la mañana, vamos a comenzar una nueva aventura para ustedes. Ok camaradas, pues ya estamos aquí en las afueras del Museo de la Ciudad de México para hacer formal esta declaratoria patrimonial del ambiente sonidero. Aquí está, aquí está el decreto, a todas las comunidades sonideras. Ya están llegando los medios de comunicación, ya llegaron los sonideros, así que camaradas, acompáñenme, vamos a ver qué nos encontramos, disfrútenlo y aquí comenzamos. Y bien damas y caballeros, damos la bienvenida en esta mañana al maestro Martíbal de Suadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y a las cinco italianas que les acompaña. Muchas gracias a todas y todos, bienvenidos a este momento en el importante y especial para la Ciudad de México, el cual no asiste en la identidad de la declaratoria de patrimonio oculto al inmaterial de la cultura sonidera de la Ciudad de México. Como por lo tanto, invitamos a todas y todos ustedes, sean tan amables de tomar asiento en sus respectivos lugares para primeramente disfrutar de la siguiente videoproyección. Háblame, 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 chócame. ¡Gracias! 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 ¡Cumbias Fausteras! Es por eso que en esta mañana contamos con la distinguida presencia y damos la bienvenida a la licenciada Claudia Curiente en casa, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Se encuentra con nosotros el maestro Andrés Orales, representante de la UNESCO en México. Damos la bienvenida a la maestra Daniela Cordero Arenas, esposa del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Nos acompaña Marietta Delgado, investigadora y gestora cultural. Saludamos con mucho gusto al licenciado Jorge Luziño Arias, director general de gestor y gestora cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Preside este acto el jefe de gobierno de la Ciudad de México, maestro Marín Patrizal. En el mismo modo agradecemos por dar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en este importante acto, saludando con mucho gusto a las diputadas en el Congreso de la Ciudad de México, Ana Francis Valdez Patiño e Indalí Partín. Gracias por la presencia de todas las personas que amablemente se encuentran con nosotros, a todos los familiares y amigos de la cultura solidaria, y muy especialmente a todos los integrantes y representantes de la comunidad solidaria comunos son Sonido La Changa, La Comunic, Estero 147, Sonido Unisor, Sonido Medomix, Primar, Lines, Amistad Caracas, Sonido Leo, Sonido 64, Sensación Tropical, Simeo Tropical, Corinto Chambelé, Sonido Cienfuegos, la C, Casa Blanca, Paule, Discotec Puerto Rico, Pablito, Sonido Mecánico, Sonido Radio Voz y Lupita las Cigarritas, Sonido Babochino, Sonido Cruza Mayor, Sonido La Dama, Elismania, la Dama de la Salsa, la mamazona del universo sonido y hija de amistad caracas de Ariel Pérez la socia volvemos al sonido sonido los juniors así como a los coleccionistas y promotores del ex gobernador sonido de sensación latina y bon camayo a los clubes de baile club de Arau, club de Arados la pareja bonita club Venezuela, club Santa Julia capital y lumba medio metro, Chicago show ballet los líderes así como a los unidos simio loco, vanes abrosón, retro, latino sin nombre centración barranco paribins, perris alucinación, versalles galaxia, inmensidad el oso candela producción espinocho, bayul tropivacana, diplomático paparrón discopóvil y cafetero así como también a los promotores que esta mañana nos acompañan Benito Salazar Carlos y casa César Martínez así como César Rebolledo Andrés Pérez Aleca Cisneros Daniel Alvarado Sofía González Nayeli Espinosa Linet Rivera y Laila Sánchez Agradecemos la presencia de todos los familiares, amigos, integrantes de la cultura Sonidera y agradecemos también la presencia de los representantes de medios de comunicación Cedemos el uso de la voz en los micrófonos a la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México Licenciada Claudia Cudier de Icaza Muy buenas tardes buenos días todavía a todas y a todos estamos muy emocionadas muy emocionados porque ya vamos trabajando desde el inicio de la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum con ustedes y hoy vamos a dar una gran noticia bueno, por principio quiero saludar y con el permiso del jefe de gobierno el maestro Martí Batles Guadarrama quien siempre he mencionado es un aliado fundamental para el sector cultural para nosotros como Secretaría de Cultura y para dar y cumplir todas estas iniciativas que hemos estado trabajando a 100 días desde que llegó a la Jefatura de Gobierno estuvimos trabajando aquí hablando justamente de la importancia de esta cultura también de los clubes de baile de los turistas y de ahí surgió ya sabíamos que íbamos a trabajar una declaratoria a veces se han invitado pero nunca nos han dado el zócalo para que hagamos un espacio específico de un baile y de un maratón lo comenté y por supuesto que se abrieron las puertas el gobierno simplemente facilitó las condiciones y ustedes fueron los que lo organizaron los que llenaron los que convocaron y los que participaron directamente como parte de los derechos culturales de esta ciudad entonces agradecerles porque fue uno de los eventos para mí más significativos en lo que llevo de mi corta gestión poder ver que los barrios están en un espacio simbólico como el zócalo unidos porque nosotros como gobierno los queremos unidos y unidas y bueno fue un regalo y también anunciar que en próxima noche de primavera volvemos a hacer el maratón y el baile solidario solidario ahora recibimos la intervención de la investigadora y gestora con un gran mariana del gato es un honor y una alegría muy grande estar frente a este auditorio conformado por tantas personas valiosas que han entregado tanto para el movimiento y la cultura solidaria lo que es algo que celebramos enormemente este movimiento esa cultura este baile que nace en el barrio y para el barrio para el disfrute y el estancamiento de la clase trabajadora de la ciudad ha crecido hasta hacerse un evento público multitudinario y con el paso del tiempo se ha convertido en un fenómeno cultural y social de grandes alcances dando lugar a los movimientos unideros en México y convirtiéndose así en un referente para toda Latinoamérica hoy es la fecha en la que todas todas las generaciones todos los géneros todos los barrios colonias y pueblos de la ciudad de México los del estado de México los del valle los de los estados los de los estados de la Unión Americana y los de muchos países del Caribe Centro y Sudamérica celebramos con todo nuestro corazón la alegría la profundidad del conocimiento la geografía los territorios la riqueza que ha traído a nuestras vidas este movimiento y esta cultura sonidera enhorabuena compañeros y compañeras agradecidas y también queremos agradecer la presencia en este acto de la diputada de la diputada Mónica Fernández bienvenida a continuación escuchemos el mensaje y lectura oficial de la declaratoria que nos dirige el jefe de gobierno de la ciudad de México maestro Martín Patricio 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 muchas gracias la verdad yo estoy muy contento porque lo disfruto y lo personal además de que es cierto que desde el punto de vista la cultura debe tener un papel central en las políticas públicas de un gobierno en un lapso breve llevamos aquí bueno llevo yo ella lleva la parte de la Secretaría de Cultura pero llevo aquí al frente de la Secretaría de Gobierno un poco más de 100 días y le pedí vamos haciendo un programa para llevar también música y baile a pequeñas explanadas no solo en Zócalo y luego luego con el equipo de Cultura sacamos el programa El Barrio Baile luego entonces bueno y también por cierto antes de que acabo este año vamos a tener otro concierto en el Zócalo de la Ciudad de México luego los amigos detalles y vienen otras actividades pero lo que nos interesa es esta centralidad de la cultura que es tan importante la cultura es la vida porque finalmente después de que uno se libera de la imaginación del trabajo y uno hace música o baila o pinta o canta o escribe nos está haciendo lo que uno quiere y está creando finalmente eso es la vida ya más allá de la imaginación cotidiana y aquí en este caso particular no quiero dejar de dar la bienvenida a las invitadas a Santarilí Paldiño a Ana Francis Mora a Juan Caternández gracias por estar aquí también por los ojos y agradezco también la presencia de las instituciones que han sido ya mencionadas que no voy a repetir ya fueron presentadas quiero comentarles algunas ideas en el caso de la cultura solidera tenemos varias características muy importantes una es que es una convergencia de estilos musicales dos que engloba distintos aspectos de las manifestaciones artísticas y culturales es música es baile es iluminación es fiesta es fiesta en las calles y hay una interacción entre los sonideros y el público participante no es una relación impersonal no es que contrataste a alguien para llevar música sino que el sonidero platica con los que están están bailando es más pica a Lupita Lupita sale Lupita Lupita está bailando bailando con Pedro 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 no baila bien en fin y tirititito y luego empecé a escuchar los sonideros después de los tribunales del 85 porque a mí me tocó venir a recolver a doctores y entonces había muchas fiestas de sonideros y ahí yo aprendí a bailar cumbia en esa ahí ahí con los sonideros entró la música entró los géneros que mencionaba nuestro amigo la cumbia la salsa son la baracha me entraron por las penas y por la sangre entonces ya nada más esperaba que se escucharan por eso cuando viene esta aproximación y se empieza a hablar del reconocimiento de la cultura sonidera como patrimonio cultural y material en la ciudad de México pues yo en lo personal me emocioné además de que hay un valor general también hay un cariño en lo personal así de que me da mucho gusto no lo hicimos antes porque teníamos el informe que era el 6 ese mismo día salió publicado el decreto y entró en vigor al día siguiente aquí está aquí está el decreto a todas las comunidades sonideras a los familiares las familiares de la ciudad de México con todo el cariño de la ciudad de México aquí está la misión del decreto aquí está la misión aquí está la misión de la ciudad de México aquí está la misión pero vamos a ayudar a nuestras autoridades a ser tan amables de acompañarnos en la primera fila porque vamos a observar todas y todos un video de agradecimiento de la comunidad sonidera la cumbia la cumbia la cumbia va a empezar vamos a ver La presencia del sonido es tradición, es música, es trabajo, es diversión. El centro de dinero es representar una labor, representar un trabajo, un empleo, dignamente, honradamente y profesionalmente. Hay jóvenes desde los 15, desde los 12 años que ya se inspiran en comprar un disco, se inspiran en comprar un aparato, necesitan un micrófono. ¿Cuál es parte de alto que es un movimiento que ha transcribido ya generaciones? Entonces tiene una herencia de mis abuelos, de mis padres, mi hermano mayor, y ahorita la merece de nosotros. Y posiblemente espero que esto también le guste a mis hijos. Es una herencia de mis hijos. ¡Como la regla! ¡Es incluyada un arco, es incluyada un arco, es incluyada un arco, es incluyada un arco. Esta es la necesidad de participar para que no me lo digan, ¿sí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aquí en México se daban los homineros porque se acostumbraban en las fiestas. Obviamente que no tienen los homicidios, ya no se pueden ver los homicidios, que no tienen los homicidios. Ponía la música y no empezaba con la llamada y íbamos a tocar. Porque la música era muy bonita la que ponía, porque yo era la que ponía la música. Y es todo un arte saber colocar un disco, porque no me lo deseas enrayarlo. Es un trabajo muy difícil, sobre todo después de que en algún tiempo estuvimos demasiado estigmatizados. Los homicidios, 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 los homicidios. En barrios que se consideran muy pesados, pero eso une a la gente de esos lugares. A mí me empezaron a decir, ¿sabes qué? Porque no somos una cultura. Me lo dijo una colombiana, el hostal de Chile. Y le dije, sí, pues sí, dos somos, pero no somos reconocidos. Pues alza tu voz, alza tu voz y que se les reconozca. Qué bueno que hoy en día las autoridades han volteado a ver a todas esas pequeñas empresas. Muchos vivimos de esto y queremos algo serio. A mí depende de 15, 20 personas y la mayoría son casados. Somos personas que tenemos derecho a trabajar y que queremos trabajar sanamente. Es parte de una cultura, nosotros manejamos mucha gente. Es muy bonito que el gobierno sea vigente en nuestro trabajo, porque no teníamos esa oportunidad de trabajar en un lugar bonito, en una plaza con gente tranquila, con gente que va a divertirse sanamente. Nosotros no teníamos apertura a esos espacios. Para que tengamos fuentes de trabajo para todos los unideros de hoy en día. En el mismo tiempo, para que se quite toda esa mala imagen que tienen de nosotros. Acabamos de tocar en el Zócalo, 200.000 personas y San Pablo Ángel. Lo que en realidad estamos buscando es sacar a varios chicos adelante, de la producción, el alcohol, la prostitución, que en cierta forma se dediquen a un deporte. Recordemos que el baile es deporte, los mismos doctores recomiendan el baile. Porque aunque no lo creas, también hay niños que quieren bailar. O sea, escuchan la música, escuchan el ritmo y ellos quisieran acercarse, ¿no? Si el solidero no hay que lo de baile, si el club le baile, no hay que lo de baile. Entonces, es muy importante, nacimos juntos, hay que irnos juntos. El ámbito solidario ha cambiado, claro que sí, todos los aparatos, principalmente la forma de trabajar. Ahora sumándose las mujeres como tu servidora. Desde que yo ahora estaba técnico, el que voltearon y te indian, ay, si una mujer no puede, si una mujer no lo sabe. Para que seamos unas buenas solidarias hay que estar por acá, hay que saber el perro lo sabe. Me gustaría mucho mencionar a las mujeres lesbianas dentro del sonidero femenino. Y puede haber espectáculos sonidos femeninos, no sé si mujeres, pero no son la cárcel. Nosotros no podemos quedarnos parados, tenemos que seguir caminando y defender los espacios, defender las tallas, porque antes se tocaban en las tallas, en las vecindades. Y hay que seguir haciéndolo. Yo quisiera que este reconocimiento como matrimonio infangible de la ciudad, que para los niños les diera justo ese derecho a la ciudad, ese derecho al espacio público. Hay broncas, hay accidentes, hay muchas cosas que a veces el público nos ha dado un montón. No olvido que los niños les pertenecer a este momento. Gracias. Y bueno camaradas, terminando esta declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México a la cultura sonidera, fue momento de que toda esta bandita sonidera y obviamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México se reunieran para tomarse la postal, esta bonita foto del recuerdo. Pero bueno, se amontonaron los medios, los familiares, etcétera, etcétera. Optamos mejor por irnos al primer piso de este gran museo de la Ciudad de México, en el cual dije, ¿saben qué? Que salgan hasta los medios, por lo cual dije, ¡vámonos! Y nos fuimos de reversa hasta la parte de arriba y esto fue lo que pudimos capturar. Muy bien, y ahora vamos a hacer un ejercicio en el que a la cuenta del teléfono de todos ustedes se convuelve Cultura Sonidera. Inicie, una, dos, tres. ¡Cultura Sonidera! Una vez más, una, dos, tres. ¡Cultura Sonidera! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos dicen que nos vamos. ¡Cultura Sonidera! ¡Cultura Sonidera! ¡Cultura Sonidera! Bueno, camaradas, pues esto se convirtió en un baile sonidero y la verdad estuvo muy divertido. Cerraron con broche de oro las autoridades, al igual tomándose fotos del recuerdo con toda esta bandita sonidera. La verdad fue algo muy bonito. Y bueno, pues ya al último le hicimos una pequeña entrevista, unas preguntas al jefe de gobierno de la Ciudad de México, el maestro Martí Batres Guadarrama, y esto fue lo que le contestó a la bandita sonidera. Para la banda sonidera quiero decirles que llevamos la música sonidera en las venas, ya lo dije, en la sangre. Yo comentaba hace un momento que yo empecé a escuchar la música sonidera por ahí de los años 80, que iba al rescate, después de los temblores del 85 a la cronia doctores, primero había tristeza, dolor, duelo, y después, bueno, ya para reconstituir el tejido social vino la fiesta y la fiesta era con los sonideros. Y ahí empecé a escuchar cumbia, son, huaracha, en fin, otros, en una serie de ritmos, salsa, y bailábamos en las calles de la colonia doctores. Y también después en la colonia niños héroes, de donde yo fui originario, se cerraba la calle Romero, y ahí en la calle Romero también íbamos a bailar, y ahí aprendí a bailar cumbia. Entonces me acuerdo que cuando iba a la doctores y tomaba el metro, me bajaba en San Antonio Abad, de ahí caminaba, y ya cuando iba en San Antonio Abad, ya en mi mente se escuchaba el ritmo ya esperando llegar a bailar. ¿Y cómo sería un saludo, sonidero? Sonido, va tres, sonido, va, 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 va tres. Así que camaradas, pues nosotros nos despedimos, muchas gracias, yo fui su día y muñeco, no decimos adiós sino hasta la próxima, y bueno, pues hasta aquí dejamos este videito. ¡Una, dos, tres, mujeres sonideras!